Uno de los principales oradores fue Alejandro Bacaro, presidente de la Fundación Libro, aparte autor de un libro, de una obra maravillosa sobre la obra justamente de Borges. Alejandro, ¿cómo le va? Facundo Pastor en la red, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Alejandro. No, por favor. Ahora le voy a preguntar, por supuesto, de la feria y cómo arrancó todo eso, que es una fiesta cultural para la Argentina. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué el gobierno no participa de la feria? Bueno, nosotros hacemos dos análisis, ¿no? Podríamos decir que uno es el económico, podríamos decir que, bueno, hay una política de ajuste, si quiere achicar el gasto, y entonces, bueno, se recorta por todos lados. Pero cuando uno analiza los valores que representa el gasto del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Teatro, en fin, de todas las instituciones que se intentan cerrar o desguazar como el INCA, el amperímetro de la ecuación económica de la economía ni se mueve, es el 0,0001. O sea que la razón no es económica. Si la razón no es económica, tenemos que pensar que es ideológica. O sea que ahí se le ataca a la cultura porque se le teme a la cultura. Ayer, Liliana Hecker, que tuvo una locución magistral realmente muy superior a la mía, ella dijo en un momento, citó una frase del Nazi Gebel, que dijo cuando escuchó la palabra cultura, desenfundo el revólver. Y bueno, esto es un poco lo que creo que les pasa, ¿no? Es ideológico. Atacan la cultura porque en la cultura hay hombres y mujeres inteligentes que pueden dar respuestas como la que dio ayer Liliana Hecker a los disparates que escuchamos desde el gobierno y fundamentalmente en el ámbito de la cultura que es donde nos movemos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Usted siente que de alguna manera, Alejandro, mi ley le teme o los libertarios o el espacio libertario le teme a la cultura? Bueno, digamos, primero convengamos que esta es una materia en la cual están flojos de papeles. Yo no conozco ningún intelectual que apoye, yo no, por ahí hay, yo no lo conozco, me puede ser, que apoye públicamente la gestión de mi ley. Yo no lo conozco. El intelectual de fuste hablo, no, no. Digo, cualquiera puede llamarse intelectual o creerse y hacerlo. Digamos, el macrismo, con el cual teníamos muchas diferencias en el campo de la cultura. Tenía hombres y mujeres que defendían, no muchos, eran un puñado, pero había algunos, Campanella, Andajasi, que bueno, alzaban todos. Pero ahora no hay nadie de ese lado. O sea, evidentemente, sí, sí, si uno lo piensa, eso está desnudando que nadie se puede apoyar en un gobierno que sin duda desprecia a la cultura. Claro, aún así, Alejandro, es más desafiante pensar que, aún con esto que usted describe, la gran mayoría del pueblo argentino votó a mi ley. Sí, sí, también, pero combinamos también, Facundo, que el martes pasado hubo una movilización de casi un millón de personas o un poco más, un poco menos, y ahí transversalmente seguramente había mucha gente que votó a mi ley, pero fue a protestar porque le estaban cercenando su centro de estudios, los estudiantes secundarios, universitarios, que se sienten afectados también por la política de desguace de las universidades. Seguramente había muchos milleístas ahí, sin duda, sin duda. Alejandro, acá Robertino Sánchez Flecha, yo lo escuché con atención en la locución y lo escucho ahora, y me interesa retomar un poco lo que el propio presidente Milley puso sobre la mesa de las discusiones hace algunos días con un tuit respecto a Gramsci, es mi manera de ver mal citado, pero bueno, trajo a Gramsci sobre la mesa explicitando un poco qué es lo que motiva su aversión o su confrontación contra la cultura. Ahora, lo curioso es que es él quien ahora está desde el Estado ejecutando los aparatos ideológicos del Estado contra, digamos, no sé si sería la contrahegemonía o qué. ¿No es un poco contradictorio ese discurso del presidente? ¿Se entiende lo que digo? Bueno, yo no conozco un presidente tan contradictorio como este. Tengo algunos años, he pasado por muchos gobiernos, pero yo puedo asegurar que por poner los 40 años de democracia, hemos tenido presidentes de diferente tipo, ideología y forma de pensar, pero ninguno tan contradictorio como es Milley. Milley desprecia la Feria del Libro y nos llama porque quiere presentar un libro en la Feria del Libro. El secretario de Cultura dice que no pueden hacer un stand porque, bueno, mienten con las cifras, dicen cosas que no son ciertas. ¿Cuál es la verdad, Alejandro, de esto? Ahora le quiero preguntar por lo que va a pasar para adelante, el 12. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuánto le cobra la Feria al gobierno? ¿O a los gobiernos? No, no, mirá, la cifra es abismal. Hoy Adorni dijo 430. No, 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 no se puede comparar. Es una cifra abismalmente distinta. No es verdad eso. No es verdad. Me cuesta hablar de millones de pesos. Nosotros vivimos en un país donde hay mucha pobreza, indigencia, gente que no llega a fin de mes, que no puede comprar remedios. Y de golpe decir que se gastan, no sé, 30 o 40 millones de pesos en la feria puede ser obsceno, porque también es la visión del que no tiene. Totalmente. Yo no tengo para comer. Totalmente. Y estos tipos se gastan 30 palos en un stand de la feria. Totalmente. Digamos, Alejandro, que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está rankeada en un circuito del palo, digamos, de la industria del libro a la altura de Guadalajara, a la altura de Madrid. Es un evento internacional para la Argentina. No, es impresionante. Mirá, Facundo, yo, para mí hablar bien de la feria es como hablar bien de mis hijos, ¿no? Claro, claro. Siempre creo que lo hago con un amor y con un cariño que me cuesta por ahí ver, ser crítico. Pero nuestra feria está inscrita entre las cinco ferias más importantes del mundo, sin ninguna duda. Digo bajo, a ver, le preguntaba esto, Alejandro, bajo la idea, de que hay una idea de que la Argentina vuelva al mundo. No sé cómo va a impactar esto, seguramente en un circuito de la cultura a nivel mundial, que no haya un apoyo, pero que al mismo tiempo el presidente presente un libro ahí. Porque, a ver, cuénteme un poco, ¿el presidente va a presentar un libro ahí? Sí, sí, sí. El 12 de mayo a las 4 de la tarde va a presentar un libro de economía. No sé, se llama, creo, capitalismo, socialismo y la trampa. Me parece que lo va a presentar con el diputado José Luis Esper. Él pidió hacerlo en la pista. La pista es un lugar dentro de la feria, pero no pertenece a la parte que nosotros alquilamos. Hemos hablado con la gente de la rural, que son los dueños del espacio, y ellos se lo han cedido. No sabemos si a título gratuito o oneroso. Claro. Digamos que lo que es la pista externa es la pista que suele tener mucho protagonismo cuando va la sociedad rural a exponer y a hacer la feria. La muestra ganadera pasea a los animales por la pista. Y ustedes no tienen potestad en esa pista. No, nosotros no la alquilamos, pero tienen que entrar a la feria para ir a la pista. O sea, que de alguna manera somos parte. Y además todo lo que pasa en la feria es responsabilidad. Claro. Alejandro, pero perdón. Seguridad del presidente. Sí. En relación con eso último, justamente hoy el vocero presidencial señaló que la seguridad del presidente en todo momento y lugar depende de la casa militar y que era incorrecta su aseveración en ese sentido. Yo le transmito lo que dijo Adorni. A ver, Alejandro, espere. Lo escucho Adorni. ¿Sí? Y abordamos este tema que me parece importante lo que preguntaba Robertino. A ver. La seguridad del presidente responde a casa militar y la aclaración que se hizo, nunca a nadie se le hubiese ocurrido que la feria de libros se haga cargo de la seguridad del presidente ya que es función de casa militar. Así que la verdad es que eso no... Si alguien dijo eso, se equivocó, digamos. Y si alguien dijo eso de la feria de libros, también se equivocó. Porque, te repito, la seguridad del presidente corre por cuenta de casa militar. Bueno, entonces... Pero ahí va a haber seis mil, seis mil quinientas personas en ese lugar y la seguridad de esa gente también tienen que hacerse cargo ellos. No es solo la responsabilidad en cuanto a la seguridad del presidente. No, esto es un lugar al aire libre, donde hay mucha gente. Bueno, hay que tomar recaudo. Porque, a ver, pero, 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 Alejandro, ahí lo pienso... Ya me pongo un minutito el traje de abogado. A ver, la responsabilidad de lo que sucede adentro de la feria es de la feria. Pero, de repente, hay una pista que ustedes es un sector que está cerrado, que no alquilaron, a donde el presidente quiere presentar un libro con gente que va a caminar por adentro de la feria. O sea, hay un lío legal acá. Bueno, digamos, hay un límite impreciso, pero yo digo, si pasa algo, que yo creo que no va a pasar, estoy seguro que no va a pasar, pero si pasa algo, nosotros tenemos responsabilidad. Claro. Y yo creo que la responsabilidad se cura tomando medidas, medidas de seguridad. Y las medidas de seguridad se toman con plata. Claro, pero, Alejandro, ustedes podrían, por ejemplo, decirle, decir, no, la feria no alquiló la pista central y ofrecerle, de repente, el salón más grande de la feria. No, no, ya se lo dijimos, a él no le interesa. El salón más grande, que es el José Hernández, tiene capacidad para mil personas. Y el predio donde está la pista entran 6.000, 6.000 personas. Son cosas abismalmente distintas. Perdón, Alejandro, pero me parece que entonces acá es una partida de ajedrez donde, digamos, de alguna manera el presidente está empujándolos a que ustedes digan que no venga, porque no podemos tener el control. No, no, no. No, 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 no. El presidente va a venir. Hoy, hace unas horas, tuvimos una reunión muy distinta a la anterior, donde estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. Bien. Y el presidente va a venir. Nosotros queremos que el presidente venga, porque la feria nuestra es pluralismo, diversidad. Nosotros queremos que todas las voces se escuchen en la feria nuestra. Entonces, bajo ningún punto de vista vamos a poner un obstáculo para que el presidente no venga. Jamás lo haríamos. Bien. O sea que ya se juntaron con gente de gobierno y están viendo de qué manera instrumentar estas fronteras un poco porosas entre las responsabilidades de feria y la pista. Sí. La primera reunión fue un poco áspera, pero la de hoy fue una reunión muy buena, con muy buena predisposición de ellos y nosotros también, porque nosotros, nuestra política es esta. O sea, así como cuando vino Cristina, pusimos toda nuestra buena voluntad para que ella presentara el libro, que ella era senadora nacional, pero sin duda una figura política de alta relevancia. Lo mismo hacemos con Milay. Nosotros somos la feria y acá no entra la cuestión política. Y Alejandro, ¿ustedes le ofrecerían, por ejemplo, que recorra un poco la feria? No, yo no aconsejaría eso. Yo no sugiero, pero si me piden un consejo dirían que no lo haga. ¿Por qué? Porque siempre hay gente que no le gusta, que está en contra y le pueden gritar algo, o se puede desencadenar algo. Nos desnaturaliza la feria eso. ¿Que vaya a Milay? Sí, que camine entre la gente, digamos. Que camine por la feria. Sí, sí. Tiene esos riesgos. No sé. Ayer, el acto inaugural tuvo invitado el secretario de Cultura. Sí. Él no vino y hizo bien porque lo iban a chifrar, incluso lo silbaron a Macri. Después lo dejaron hablar, por suerte, pudo dar su discurso sin problemas, pero yo siempre digo, nosotros podemos tomar todas las medidas de seguridad necesarias, pero no le podemos poner un... migas, Alejandro. Bueno, te quiero invitar a un acto el 4 de mayo de la presentación del libro. Estaba arreglado, Alejandro. Escúcheme, escúcheme, estaba arreglado. Bueno, gracias, gracias. Después voy a contar bien la fecha. Exacto. Bueno, gracias, Alejandro. El 4 de mayo, 19 horas, presento ahí el libro. Así que, gracias, Alejandro. Gracias por la nota y, bueno, que sea todo en paz. Me parece que lo más interesante de la feria, entre otras cosas, la diversidad, ¿no? Vale, un placer. Un abrazo grande. Alejandro Bacaro, presidente de la fundación El Libro, no le aconsejé.